Muy bien, nos vamos directamente a la carretera central, donde está habiendo tremendo congestión. Hay toda una sorpresa en lo que está sucediendo y por eso es que se ha trasladado hasta el punto nuestro compañero Dean Cárdenas, quien nos tiene ya a esta hora de la noche. Dean, te vemos ya perfectamente cuadrado en el lugar para que nos cuentes, empezando, qué está pasando, qué está pasando en la carretera central. Buenas noches, Dean. Gastón, Romy, muy buenas noches. Lo que está pasando es una buena noticia, en realidad. Ustedes pueden ver cómo uno a uno estas planchas de latón vienen cayendo, los operarios las están retirando. Por cuatro o cinco años constituyeron el cerco que cubría los trabajos de la línea dos del metro de Lima. Esto corresponde al distrito de Atevitarte. Es la carretera central. Lo que están apreciando es que a partir del retiro de este cerco va a haber mayor tránsito vehicular, peatonal e incluso va a haber mucho mayor actividad comercial. Esto, considerando que hace unos días hubo manifestaciones aquí pidiendo precisamente que se aceleren las obras. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, estuvo temprano aquí y dijo que no estaba de acuerdo con que se haya demorado tanto estas obras. Por eso ella, de alguna manera, inició el retiro de estos cercos que continúan a esta hora de la noche. Reiterar, va a haber fluidez vehicular, peatonal. La dinámica comercial se va a activar también porque estos cercos, estas planchas de latón se están retirando. Quienes, de alguna manera, han pasado por aquí con dirección a Chosica, Huaycán y otras partes, Chaclacayo y otras partes de esta zona este de Lima, han tenido estas complicaciones para poder desplazarse considerando que estaba cerrado. Ahora ustedes están viendo cómo se retiran las planchas una a una para poder darle fluidez vehicular, peatonal, comercial. Lo que también va a ocurrir, este es el Pozo 25. Este es el Pozo 25, la línea 2 del metro de Lima que va a cubrir ATE con el Callao y viceversa. Es subterránea. Este es el Pozo 25, así se le llama a la excavación. Es por donde se está iniciando el retiro de estas planchas de latón, de este cerco. Va a continuar mañana el retiro también en el Pozo 26, ese es el nombre que se le da. El lunes va a continuar el Pozo 19 y así la carretera central va a ir quedando más expeditiva, más transitable, más libre. Va a poder desplazarse con mayor tranquilidad las unidades, tanto servicio público como también particulares. Va a haber tránsito peatonal más seguro aquí, considerando que había que atravesar ciertos puntos con mucha dificultad. Ahora se va a poder hacer esto con mayor precisión, con mayor seguridad e incluso, como lo resaltó la propia ministra, la actividad comercial se va a dar, que era lo que también preocupaba. Habían bajado las ventas, se calcula en nueve o diez años el total, el total de cercamiento. En este sector es de cuatro o cinco años, según nos han referido, pero lo que se puede ir concluyendo, Paola, Romy, es que se están retirando estas planchas de latón. En realidad son ligeras, pero constituían un cerco que impedía el tránsito normal, porque se estaban realizando estas obras. Hay que decir, y con esto vamos concluyendo, que la línea dos del Metro de Lima es una obra de gran envergadura, es una mega obra subterránea en su totalidad. Va a cubrir 27 kilómetros, pasando por 27 estaciones, y se calcula que diariamente va a, digamos, movilizar a dos millones de personas. Va a cubrir Callao, Conate. Ese es el aspecto positivo. El lado contrario, o que se critica, es la demora en la obra que no ha cumplido los plazos, no se han cumplido los plazos. Y la ministra ha señalado que a fin de año, este, de este 2023, se va a concluir el proyecto. Es una buena noticia también. Pero lo que se está dando en estos momentos, y lo reiteramos a los amigos que recién se conectan a nuestra señal, Romy Gastón, se están retirando este cerco, estas planchas de latón, va a haber una mejor fluidez vehicular, peatonal, se va a activar el comercio. Si no hay preguntas en estudio, los escucho, compañeros. Muy bien. Muchísimas gracias, Dín, por este reporte. Nos queda claro, a ver, repetimos, los pozos 25 y 26 están trabajando ahora, la ministra Lazarte ha tenido mucho que ver en el tema, y el lunes, el pozo 19. Y es una buena noticia, además, Romy, te agradecemos, Dín, por el despacho, porque en esta época ya empezamos a ver los temas de la gente que viaja a Guampaní, a Chocica, a Chaclacayo, entonces que se libere la vía y que se vuelva a desarrollar el comercio siempre es saludable. Claro que sí.